Hiss, 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 ahora, una baldecita, ahora, Bresita Quino, Karen Ríkes en el escenario, ahora, después de su tremenda giro por Estados Unidos, la Internacional en el tercer aniversario de la Orquesta Sociedad de Hermanas Familias que vengan las palmas para Karen Riquel muchas gracias a ver si nos suban el volumen por favor un poquito más hola hola sí hola 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 ahora sí muchas gracias amigos gracias por esa linda bienvenida gracias a cada uno de ustedes los hemos estrellado tanto de verdad los hemos salido a cada uno de ustedes en nuestro corazóncito y ya teníamos ansias de volver para poder cantarles con ese amor y ese cariño de siempre hoy en esta oportunidad en el aniversario de esta persona de la Orquesta Sociedad de Hermanas Familias vamos a cantarles con amor y cariño como siempre les hemos hecho porque hemos dejado en algo en lo que hemos podido allá así que por ello vamos a cantarles este tema que por este tema llegamos allá porque muchos buscan y viajan buscando su destino triste destino en la voz de Karen Riquel vamos entonces Sociedad hermanos para todos mis unanteros y unanteros con amor acelte acelte Que buena, si de ahí voy ¿Y cómo dice? Si me despido, donde me quieba y me quieba Soy, soy muy lente Que buena, si de ahí voy Esta soledad me está matando Si a mil ango y me quieba y me quieba Estoy muy feliz en tu lugar Y yo no sé por qué, de ahí voy así Y yo no sé por qué, de ahí voy así Yo sé mi esperanza y me quieba Y yo no sé por qué, de ahí voy así Yo no sé por qué, de ahí voy así Dios me quieba y me quieba Saludos a mis tomanteros y milanteras, arriba a nuestra humanidad. ¡Ahora! ¡Una! ¡Vistece! ¡Karen Rígase en el escenario! ¡Dice! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Enrique! ¡Eso! ¡Venga a las formas! ¡Qué bonito! Con amor y cariño para ustedes amigos Gracias en primer lugar a Dios por permitirme llevar nuestra documentada a ese hermoso país y poder compartir con ellos nuestra tradición 16 años cantándoles con amor y cariño y esperamos seguir diluyendo mucho más entonces que por flor pones unas fuertes palmas por nuestra turrantada y hoy por el aniversario de la Orquesta Sociedad de Romanos Parma por supuesto en 30 nos vamos al Cerro de Paso vamos entonces con esa hermosa tela que dice así amor, amor, cariño para todos ustedes amigos vamos a decir ¡Gracias! 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 y y que y y y y ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Jurria! ¡Jurria! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío. ¡Gracias por ver el video!